Hola, ¿cómo están? Lo que van a ver es simplemente una, entre comillas, selección de hechos violentos que sucedieron ese año. No pretende, bajo ningún concepto, ser un resumen de todo lo que pasó. Lamentablemente, si bien en este año todavía existía un gobierno militar de Alejandro Lanuce, la llegada del peronismo al poder a partir del 25 de mayo de 1973 realmente no hizo nada para mejorar la situación. No solo eso, sino que durante la primera parte de esa vuelta del peronismo, digamos el periodo del camporismo, muchos terroristas que estaban en prisión recuperaron su libertad y volvieron a lo que siempre hacían, incrementando el nivel de violencia en nuestro país. Nivel de violencia que solo podría ser aplacado luego de que los militares volvieran a tomar el poder a partir del 24 de marzo de 1976. Nivel de violencia que solo podría ser aplacado luego de que los militares volvieran a tomar el poder Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video